Grama TV Bueno, pues Rocío está un poquito mejor porque hemos pasado un año muy malo con el confinamiento y al dejar la rehabilitación por el tema del confinamiento pues claro, había perdido mucho, había echado un poquito para atrás y entonces ahora han empezado a retomar su día a día sus actividades, su rehabilitación y entonces ahora parece que está un poquito mejor Sí, nos han dado una buena noticia y decirnos que nos dejan ponernos, montarnos y poder traer nuestras cositas que hacemos para poder ayudar a la niña y agradecida